Bueno, pues vamos a empezar con la conferencia de hoy. Vale, un segundito, vamos a... A ver, Ferney... Vale, luego... Ferney, ahora luego me lo pones otra vez y lo vemos, ¿vale? Vamos a dejar el chat cerrado porque lo que vamos a hablar ahora son unos temas bastante importantes y luego abriremos el chat, ¿vale? Bien, bueno, vamos a empezar por la parte más positiva de lo que tenemos que hablar hoy porque hoy hay dos partes, ¿vale? Una que es positiva y una que no es tan positiva, por decirlo así. Bueno, la semana que viene vamos a estrenar, por decirlo así, un paquete de medidas para fomentar la facturación de la plataforma, ¿vale? Como sabéis, actualmente la plataforma tiene una facturación muy baja y, bueno, pues con una facturación tan baja es muy poco viable mantener un proyecto abierto durante mucho tiempo, ¿vale? O sea, no se puede mantener ningún negocio si tenemos tres visitas o tres clientes nuevos al día y, o sea, no es factible, no es viable. Entonces, vamos a abrir un plan de medidas la semana que viene que incluye tres nuevos bonos en la plataforma para fomentar la facturación, ¿vale? Estamos hablando, los hemos comentado ya un poquito en anteriores conferencias, pero, bueno, estamos hablando de un bono rápido, un bono de inicio rápido, un bono residual y un bono de participaciones parecido al bono que teníamos anteriormente, pero con algunos cambios, ¿vale? Bien, la idea de sacar este paquete de medidas es, como he dicho, fomentar la facturación. Y queremos fomentar la facturación cuanto antes, entre todos, a un mínimo establecido por día, con un objetivo diario, porque, como digo, estamos facturando muy poquito y no es viable mantener el proyecto mucho más tiempo si seguimos facturando estas cantidades diarias. Actualmente, los gastos que tiene la empresa y la plataforma superan los ingresos. ¿Os acordáis que estuvimos hablando hace unas conferencias que guardamos un pequeño fondito para levantar el vuelo? Pues ese fondito ya está llegando a su fin. Entonces, es necesario que afrontemos esto con un plan de choque importante y que nos pongamos las pilas en ese sentido estableciendo un objetivo mínimo diario de facturación para poder seguir en marcha, ¿vale? O sea, esto es importante entenderlo. Bien, ¿por qué os digo esto? Porque si seguimos así, se puede dar el caso en el que nos veamos en una situación muy similar a la que nos vimos en abril, que fue parar la web para reestructurarlo todo, para poder seguir la marcha, congelando los saldos de los afiliados. Esto fue lo que pasó en abril a raíz del incidente contable. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, para evitar llegar a esta situación nuevamente, no es la idea que esto vuelva a pasar, tenemos que establecer un plan, unos objetivos y unas metas que debemos de cumplir diariamente si realmente queremos permanecer trabajando, ¿no? O sea, la idea es tener un negocio que nos dé, no que nos quite. O sea, un negocio próspero, un negocio que dé beneficios y un negocio que al menos también tenga la capacidad de autosustentarse a sí mismo. Esto es posible si llegamos a una facturación mínima diaria de 180 euros al día. No es una cantidad muy grande, pero es una cantidad que hay que hacer, que hay que facturar. Entonces, antes de llegar a un punto crítico, antes de llegar a un punto en el que no haya vuelta atrás, tenemos que tomar un plan de acción. Esta semana hemos estado bastante liados con este tema, con el tema de sacar números, de ver cómo sería el plan de acción a tomar, de, bueno, pues un poquito de a ver cómo lo hacemos para remontar el vuelo. Y, bueno, pues la idea ha sido esta, ¿vale? Sacar estos tres nuevos bonos que vamos a poner en la plataforma la semana que viene, pero al mismo tiempo trabajar dos opciones más. Bien, os explico. El objetivo mínimo que tenemos que facturar, y estoy hablando, voy a daros fechas, ¿vale? A partir del día 1 de octubre, son 180 euros diarios de facturación en la plataforma. Si este objetivo no lo cumplimos, es poco probable que podemos durar uno o dos meses más con la plataforma abierta. Simplemente porque los gastos superan los ingresos, el fondito que tenemos se acaba y antes de llegar a un punto crítico, como he comentado, es preferible que se le pague a todo el mundo las comisiones que tiene acumuladas y que, pues, paremos, ¿no? Porque si no sería un suicidio, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, vamos a intentar atacar el problema con el plan de acción de los tres nuevos bonos que vamos a presentar la semana que viene y al mismo tiempo vamos a hacer dos cosas más. Primero, estas dos opciones que os voy a comentar son opcionales. O sea, nadie tiene la obligación de hacerlas si no quiere, aunque hacerlo sería repercutir en el beneficio de todos. La primera opción va a ser trabajar en equipo de forma organizada aprovechando el auge que tienen otras plataformas, otros negocios y otras webs que hay en Internet para generar ingresos. Podemos aprovechar ese auge para trabajar de forma organizada con ellos y así generar también comisiones y que eso nos ayude a permanecer en el aire con ViewClick Cash y al mismo tiempo, que esto ya se está haciendo, buscar inversores privados que puedan recapitalizar la empresa para poder establecer todos los saldos de los afiliados que hay congelados actualmente y con ello reanudar la marcha tal y como la dejemos a finales de abril o a principios de abril antes de que tuviéramos el incidente contable. La idea es trabajar las tres a la vez. ¿Las tres a la vez por qué? Porque, como sabéis, en VCC cuando se hace una compra, el 25% de esa compra sería lo que es el beneficio de la empresa. El beneficio de la empresa se utiliza para asumir gastos y una vez que se pagan los gastos, con lo que sobra, se realizan descongelaciones de saldo. Los últimos tres meses, en ninguno de los meses, hemos llegado a facturar lo suficiente como para cubrir gastos. Por eso, el fondito que teníamos nos ha ido ayudando. Pero, como digo, estamos llegando a un punto en que se acaba ese fondo, la facturación no cubre gastos y tenemos que tener equilibrados los ingresos con los gastos. Si conseguimos facturar 180 euros al día, no tendríamos ningún problema porque se podría mantener la web sin ningún problema y a partir de 180 euros en adelante, diario, se podrían practicar descongelaciones. Como digo, esto es una cosa que hay que atajarla bien, hay que atajarla fuerte. Lo ideal sería plantearnos, mezclar esto, este objetivo, con el objetivo de conseguir, al menos entre los inversores privados y trabajar en grupo en otros negocios, al menos 700 euros mensuales para poder mantener la plataforma abierta. Si no conseguimos hacer esto, estaríamos en pérdidas y ya llegaríamos a un punto en que no habría vuelta atrás. Entonces, la situación es un poco delicada, es un poco complicada, pero realmente si nos proponemos hacer las cosas de verdad, no como hasta ahora, porque realmente no hemos facturado gran cosa, no hay ningún problema. O sea, podemos seguir adelante, podemos seguir trabajando y podemos seguir practicando descongelaciones y, bueno, seguir siguiendo en marcha como hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Qué ocurriría si no facturáramos 180 euros al día o, en su defecto, conseguir al mes, entre la facturación de la plataforma y los trabajos con otras plataformas, 700 euros al mes? Lo que ocurriría sería que no podríamos mantener la web abierta más tiempo. No podríamos mantener la web abierta más tiempo porque nos estaría generando pérdidas. O sea, no podríamos. Simplemente no se puede mantener un negocio que gasta 1.000 e ingresa 500. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, la idea de la conferencia de hoy es un poquito que nos planteemos esta situación, que planteemos un poquito las alternativas que os acabo de comentar, que si hay alguna alternativa, que si alguna persona tiene alguna alternativa diferente que también nos la exponga y, bueno, tocar un poco este tema. A ver, un segundito. Voy a dejaros el chat abierto para que vayamos comentando sobre este tema y, mientras tanto, os voy a comentar algunos datos que tengo por aquí. Durante los últimos tres meses, durante los últimos tres meses hemos tenido aproximadamente no llegamos a los 800-900 registros nuevos en tres meses en la plataforma. O sea, estamos hablando de tres meses. Hay negocios que hacen eso en un día. O sea, fijaos la diferencia. Y compras de usuarios nuevos, de personas que se han registrado en los últimos tres meses, estamos hablando aproximadamente de... Un segundito. Estamos hablando aproximadamente de 55 usuarios nuevos registrados durante estos tres meses que han hecho compras. O sea, como veis, los números no son muy alentadores. No son números muy grandes y, bueno, son números pequeñitos, más bien. Entonces, tenemos que tomar un plan de acción si queremos permanecer con un VCC abierto porque no nos queda otra opción, realmente. Actualmente, como sabéis, la facturación es bajita. Tenemos que hacer algo por aumentarla. Estableciendo el objetivo mínimo de 180 euros de facturación diaria con el pack de medidas de los nuevos tres bonos sería factible, no tendríamos ningún problema, pero yo considero que deberíamos de trabajar al menos en equipo con otras plataformas también, a la par que estamos buscando inversores privados para poder, digamos, hacer un plan de choque fuerte y tener la plataforma abierta. Porque si no hacemos esto, como digo, no es viable. Tener más gastos que ingresos no es viable para ningún negocio. Online, físico, nada, de ningún tipo. Entonces, se puede llegar a ese punto si permanecemos con esta facturación y, bueno, pues antes de llegar a ese punto, lo ideal es establecer un plan de acción y que entre todos nos pongamos manos a la obra con el tema. A ver, un segundito, echar un trajito de agua. Bien, entonces, como iba diciendo, para poder trabajar bien y poder mantener la web abierta y poder seguir realizando descongelaciones de saldo y mantener el proyecto que empezamos en el año 2014, a principios, en febrero, pues tendríamos que aplicar un plan de choque importante. Y aplicar el plan de choque importante sería ponernos todos un poquito las pilas. La Administración solamente no puede hacerlo. Tenemos que hacerlo junto con los afiliados, ya que se trata de un negocio de afiliados. Entonces, la idea un poquito es esa. Tener clara cuál es la situación, que, bueno, yo creo que eso está bastante claro, lo tenemos claro todos. La facturación es transparente, todo el mundo la puede ver todos los días. Y, bueno, simplemente tener en cuenta cuáles son los datos que estamos manejando, cuáles son las cantidades que necesitaríamos para cubrir gastos y aplicar un plan de choque que nos permita, pues eso, poder mantener la web abierta y seguir trabajando y levantar el vuelo. Porque, realmente, con esta facturación que tenemos actualmente no es algo factible. No nos quedaría mucho tiempo si seguimos así. Tenemos que ponernos las pilas sí o sí o no tendríamos VCC de aquí a un mes o un mes y medio. Entonces, es importante que podamos aplicar estas medidas de forma rápida y que podamos aplicarlas todos a la vez. Porque, como digo, antes de llegar a la situación crítica, personalmente, como administrador de la empresa, prefiero a todo el mundo pagarle sus comisiones y parar la actividad de la web antes que llegar a un punto en el que tengamos otra vez que hacer lo que hicimos en abril. Entonces, como esa opción no se contempla, sería alargar algo que no tiene sentido, vamos a trabajar con este plan de acción y vamos a ver los resultados. Los resultados los tendremos que ver durante los próximos 30 días. Porque si no tenemos resultados, como digo, no sería viable el mantenimiento del sistema. Bien, a ver. Voy a leer por aquí algunos comentarios. Si queréis comentar, tienes el chat abierto. Fernay. Hola, Santi. Para que, por favor, me des respuesta el ticket referencia 21-03-906. Ay, se me sube. Se me sube. Ahí hay un PDF. Ajunto, por favor, léelo con calma y me lo responde. Gracias. Vale, Fernay. Creo que lo he leído por encima, no lo he leído entero, pero no te he podido responder por lo que digo. Llevo una semana bastante liada con el tema de los números porque es un tema importante, ¿no? Mantener VCC abierto, creo que es la prioridad. Entonces, por eso no te he podido responder. ¿Vale? Pero te responderé lo más pronto posible. Bien, continuamos con Rafael. Santi, en caso de que apareciera un inversor privado que estuviera dispuesto a asumir el monto que necesita VCC para volver a estar a la altura de cómo estuvo en su mejor rendimiento, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Vale, esto, Rafael, lo trataríamos por privado. ¿Vale? Porque se puede hacer... A ver, con el tema de buscar inversores privados hay varias opciones. De hecho, hay tres opciones. Un solo inversor con una capacidad económica importante que pueda reponer o recapitalizar la empresa para que la empresa pueda poner todos los saldos retirables y compras congelados en los afiliados. Hacerlo a través de varios microinversores, que serían inversores privados pequeñitos, con cantidad de más pequeñitas, pero que en su conjunto hiciesen el total. Y también una opción que sería trabajar con microinversores, con inversores también más capacitados y al mismo tiempo que los propios afiliados pudieran ser parte de esos inversores canjeando la deuda asumida en saldo congelado que tienen actualmente por participaciones de la empresa. Podrían trabajar todas las opciones a la vez en el tema de la inversión privada. Personalmente, pienso que la mejor opción de todas las que hemos barajado o de todas las que hay disponibles sería la de la inversión privada, la mixta, la de inversores grandes, microinversores y a su vez los propios afiliados formando parte de las inversiones canjeando la deuda por un activo, que serían las participaciones de la compañía. ¿Por qué sería la opción más viable? Sería la opción más viable por lo siguiente. Porque si conseguimos hacer esta opción, se podría, como digo, eliminar toda la deuda, o sea, canjear todos los saldos, o sea, activar todos los saldos congelados y todos los saldos retirables y compras en los afiliados, por lo que se reestimularía la web con la misma inercia que tenía en abril antes de que se cerrase. ¿Vale? Si tenemos, por decir algo, no sé exactamente la cantidad exacta cuál es, ¿vale? Pero si tenemos por los 15 o 20.000 euros en saldo compras congelados, si solamente se descongelaran esos saldos sin contar el retirable, que también sería un estímulo, imaginaos la inercia que tomaríamos con esto, ¿no? O sea, se reactivaría muchísimo la plataforma, volveríamos, digamos, a una senda de movimiento y de una inercia continua importante y también los beneficios que dejaría la empresa que se hicieran compras y la actividad que se formularía con la web, pues digamos que lo dejaría todo en línea otra vez, no tendríamos ningún tipo de problema. O sea, el sistema realmente, como hemos comprobado, funciona. El problema que hemos tenido ha sido el incidente contable que tuvimos en abril. ¿Vale? Pero lo que es la plataforma funciona perfectamente. Y lo ha estado haciendo todo el tiempo. Entonces, la opción más interesante que hay es la de inversión privada. ¿Vale? Porque digamos que es la más, la que más solventaría de golpe el problema actual que tenemos en la plataforma. Luego, las otras dos opciones también están bien porque nos permitirían mantener la plataforma abierta, lo único que iríamos con una velocidad un poquito más lenta. A ver, facturar 180 euros al día. No es gran cosa. Teniendo en cuenta la cantidad de afiliados que somos, no es gran cosa. Si nos pusiéramos a mirar, digamos, el lado negativo, pues el lado negativo sería que con 40.000 afiliados no facturamos 180 euros al día, pues realmente el interés del afiliado de la plataforma es muy bajo. O nulo. O bueno, como estáis viendo, somos 14 personas en una conferencia que está anunciada y que deberíamos de ser 100, como mínimo. Entonces, desde mi punto de vista, pienso que es más difícil facturar 180 euros al día en la plataforma que conseguir inversores privados. Más que nada por el interés que estamos viendo. Y no hablo de las personas que estamos aquí, hablo del interés generalizado en la plataforma. Cinco registros diarios, 10 euros al día de facturación, 40.000 afiliados. O sea, está claro, ¿no? No hace falta que se den muchas explicaciones a eso. Entonces, la principal, la principal, o digamos, la alternativa más factible sería la de los inversores privados. Microinversores o un inversor grande o dos o tres inversores grandes. Y al mismo tiempo, si los afiliados quisieran, una opción también sería esta. ¿Vale? Canjear los saldos congelados por participaciones de la empresa que les dejarían un residual diario en base a facturación. ¿Vale? Se haría una... Se establecería un bono de participaciones. Perdón. Se establecería un bono de participaciones. Se sacarían a la venta una cantidad límite, no sería infinita, ¿vale? Sería una cantidad límite que tuviera en cuenta que los afiliados con saldo congelado pudieran canjear esa deuda por un activo en bonos y al mismo tiempo una cantidad de bonos activos que se puedan comprar que también permita recapitalizar a la empresa. Por eso digo que realmente lo más... O sea, la opción más acertada sería trabajar las tres cosas a la vez. Si sacamos este plan de choque la semana que viene con estos tres nuevos bonos, incluyendo el bono de participaciones, al mismo tiempo nos organizamos trabajando en otras plataformas que están en auge, que están creciendo bastante, bastante bien y que tienen unas facturaciones asombrosas en comparación con nosotros y al mismo tiempo estamos buscando los inversores con las tres opciones que os he comentado, pues bueno, el futuro no es negro. O sea, realmente simplemente tendríamos que trabajar un poquito de forma diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora y realmente poniéndonos las pilas. Poniéndonos las pilas de verdad, porque si seguimos esperando a que alguien lo haga por nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie, absolutamente nadie más que las personas que estamos aquí. Esas son las que somos actualmente. Entonces, por eso digo que desde mi punto de vista lo ideal sería trabajar las tres opciones. Las tres. Porque si a lo mejor se facturan en lugar de 180, se facturan 80, un poquito de aquí. Trabajando de forma organizada con otros negocios, el código principal ha conseguido, por decir algo, 100 euros ese mes y con los inversores hemos conseguido otros 500, pues entre las tres cosas hemos conseguido lo necesario para mantener la web abierta. Entonces, un poquito de cada hace la montaña. Por eso digo que yo lo veo más de esa forma, que podamos trabajar las tres opciones a la vez y que de esa forma tiremos para adelante para seguir trabajando y bueno, pues levantar el vuelo. Porque si no, como digo, nos quedaría poquita vida, nos quedaría un mes y medio, o sea, nos quedaría mucho más. Entonces, la situación es compleja, es complicada, es una situación delicada hay que coger con pinzas, pero bueno, podemos hacerlo si no lo proponemos. Si no lo proponemos y no queremos hacerlo, pues simplemente es continuar como hasta ahora y cuando no haya más, pues no hay más. Eso es un poquito la tesitura, ¿no? A ver, continuamos con con Ferney. Santi, si no se darán las cosas, ¿nos pagarías a todos el saldo y cerrarías o cerrarías pero sin podernos cancelar a todos los saldos correspondientes? Vale, si se diera el caso de que no pudiésemos mantener la plataforma, abrió un plan B, ¿vale? Se podrían pagar todos los saldos de todos los afiliados generados desde que abrimos en julio hasta ahora, ¿vale? Esos saldos están respaldados realmente con saldo real. Como sabéis, desde que abrimos después del incidente contable hasta ahora, que por eso se realizaron congelaciones de saldo, todo está respaldado, no hay ningún problema. Si una persona tiene 3 euros, tiene 50, tiene 150, tiene 28, lo que tenga, todo lo conseguido desde que se abrió la web en julio hasta ahora está respaldado realmente, o sea, no hay ningún problema. Entonces, si se diera el caso que tuviéramos que cerrar la plataforma, la opción o digamos el plan a seguir sería pagar a los afiliados los saldos que tienen en la plataforma actualmente y empezar a trabajar en otras plataformas de forma organizada si realmente hay algún interés en que las personas, al menos los que tienen saldo congelado quieran recuperarlo, pues tendríamos que estas personas junto conmigo formar una organización ya fuera de ViewClipCat, ya sería una organización nuestra, un grupo, un grupo de personas peleando por luchar, o sea, por sobrevivir, por tirar hacia adelante, formar una organización y a partir de esa organización empezar a trabajar en plataformas que estudiemos, que veamos viables y factibles con un código principal para generar grandes beneficios en ese código y de ahí hacer repartos a los afiliados que tenían saldo congelado en la plataforma. Esa sería la opción o el plan B en el peor de los casos. En el caso de que tengamos que cerrar la plataforma el plan B sería ese. Quedarnos en paz desde que abrimos julio hasta ahora con todo el mundo porque como digo eso está respaldado y empezar a trabajar en plataformas que tengan éxito. Que tengan éxito. Si la nuestra no conseguimos tener éxito con ella pues tendremos que hacerlo con otras que lo tengan porque aquí un servidor está como los demás. Hay facturas que pagar hay cosas que pagar y si no conseguimos ingresos pues tenemos que buscarlos en otro sitio donde sea como sea hay que hacer algo. Y si lo que mejor sabemos hacer es negocios online pues podemos hacerlo de una forma o de otra podemos hacerlo. Aunque no digo que eso de pena o deje de dar pena porque realmente sería tirar por la borda un proyecto de tres años que hemos trabajado entre todos pero bueno o sea tenemos que adaptarnos. La mayor capacidad que tiene el ser humano es la de adaptarse a las circunstancias y tendríamos que aprovecharlo para adaptarnos a las circunstancias que hayan y bueno pues de la forma que sea trabajar y seguir para adelante. O sea si la pregunta es de otra manera Ferney si yo voy a dejar tirado a todo el mundo la respuesta es no porque si lo hiciese o si quisiera hacerlo ni estaría dando esta conferencia siquiera ¿vale? Directamente hubiera hecho como hacen todos cerrar la plataforma y ya está y si te he visto no me acuerdo pero ese no es el caso. El caso es que queremos salir adelante esta persona que os habla siempre lo ha hecho siempre ha sido y bueno por circunstancias de la vida ahora mismo estamos en esta tesitura pues bueno lo que hay que hacer es comentarlo con las principales personas de la plataforma que están interesadas que como digo somos los que estamos aquí porque si fuéramos más habríamos más quizás quitando algunos que por falta de tiempo o trabajo no puedan estar y bueno reunirnos estas personas y poner una alternativa un plan de choque un plan B un plan C o sea no tiene vuelta de hoja ¿no? como haría cualquier otra empresa o persona en una situación así yo creo que haría lo mismo ¿no? exponer cuál es la tesitura exponer una serie de soluciones que se han ido barajando y al mismo tiempo pues buscar buscar más alternativas de una forma o de otra ¿vale? Javi C no quiero ser un pájaro de mal agüero soy un soy un y la empresa para hacer inversiones yo creo que si se pudieran empezar a hacer inversiones en un WCC la gente se animaría más más actualmente yo me incluyo Javi C no sé no te no se ve que se ha cortado el comentario o algo y no lo he leído entero ¿podrías ponerlo otra vez en completo para poder leer el comentario completo es que no consigo llegar llegar a entenderlo no quiero ser un pájaro de mal agüero soy un y aquí parece que está el corte y la empresa para hacer inversiones yo creo que si se pudieran empezar a hacer inversiones en un WCC la gente se animaría más actualmente yo me incluyo si me lo puedes poner otra vez Javi C y lo vuelvo a releer porque creo que falta un trocito bien continuamos con Alex Network ¿cómo pagaríamos ¿cómo pagaría algo que no tiene? no ven la situación no hay quienes compren publicidad y si nadie hace nada pues pasaría lo que dice Santi sí, correcto es que realmente ABS es muy sencillo o sea es muy sencillo de ver si no se factura no se consiguen ingresos pero eso pasa en ViewClick Cash eso pasa en Facebook eso pasa en Google eso pasa en la tienda de barrio de vecino eso pasa en cualquier negocio del mundo si no se factura no hay ingresos y por mucha buena voluntad y buena fe que tengamos y aunque hayamos reconocido que ha habido un error que hemos hecho esto y hemos hecho lo otro y hemos desarrollado un plan y hemos lo que sea da igual lo que hayamos hecho y las buenas intenciones que tengamos si no hay facturación no podemos ni pagar gastos ni podemos mantener la plataforma es así de simple cualquier negocio del mundo es así de simple si en una panadería pasan por la puerta tres personas dos entran y ninguna compra la panadería antes o después tiene que dejar de vender pan y dedicarse a otra cosa o irse a trabajar a otra panadería o irse a la competencia por decirlo así entonces realmente es muy sencillo de entender si hay facturación se puede mantener la plataforma se puede descongelar saldos se puede proseguir o ningún problema pero si no la hay justo lo contrario entonces bueno las personas cada uno puede entender lo que quiera pero bueno yo estoy aquí comentando las cosas intentando explicarlas de la forma más entendible posible y buscando soluciones que por eso por eso digo ADC Network yo creo que la mayor parte de todas las personas que estamos aquí lo entendemos fácil o sea es algo que se entiende muy sencillo no hace falta tener un doctorado o un máster en nada para entenderlo pero bueno cada persona en su cabeza tiene su propio mundo pero así es así es ADC continuamos con Isabel Santi si a través de la plataforma se pudiera incorporar algunas empresas de las que venden artículos por internet ¿podría dar beneficio a la empresa? en otro momento Isabel te diría que sí porque en otros momentos hemos tenido muchísimos 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 afiliados viendo anuncios y claro si tenemos muchísimos afiliados viendo anuncios vamos a estar hablando que en los mejores tiempos hemos llegado a tener continuamente ¿vale? de forma continua sin bajar durante las 24 horas del día durante más de dos meses o tres seguidos más de 400 personas dentro de la plataforma y 400 personas continuamente es que a lo mejor se van 5 entran 10 se van 10 entran 12 se van 12 entran 8 o sea pero una media continua durante 24 horas seguidas todos los segundos de 400 personas dentro picos de mil y pico personas dentro a la vez en la web o sea es una afluencia muy grande ¿no? y claro en ese momento poner tiendas que se vendan artículos que dejen un porcentaje de venta pues sí que sería factible porque hay mucha mucha gente ahora somos poquitos somos poquitos muy poquitos y la mayoría la mayoría de los que somos lo que están buscando es recuperar la mayor cantidad de dinero sin hacer absolutamente nada y encima criticándonos entonces en esa tesitura no creo que sea factible es una idea ¿vale? pero se puede explotar también pero de mi punto de vista bajo la experiencia que tengo en los datos de lo que son la afluencia de afiliados en la plataforma creo que no sería factible que lo crea no quiere decir que lo sea pero pienso que hay otras cosas más donde se puede centrar el foco de energía y de tiempo que pueden dar más productividad continuamos con con Martín el bono de participación tendría que ser el más atractivo a ver el bono de participación Martín que teníamos pensado básicamente es esto poner a la venta una cantidad X de participaciones dedicarle un 10% de la facturación a esas participaciones ¿vale? y de esas participaciones tanto inversores privados grandes o pequeños podrían realizar compras de ellas y los propios afiliados que tengan saldo congelado podrían cambiar ese saldo congelado por participaciones ya que de alguna manera también estarían incentivando que la plataforma se desarrolle aunque como digo esto tiene dos caras ¿vale? ¿por qué? porque si cambiamos el saldo congelado por participaciones pero seguimos sin facturar el fin es el mismo ¿vale? o sea la idea sería trabajar por eso decía todas las alternativas a la par ¿vale? inversores microinversores el tema de canjear deuda por activo facturar 180 euros la plataforma y trabajar de forma organizada con otras plataformas con más éxito para también conseguir ingresos si lo planteamos todo de una forma en la que trabajamos en piña con todas las opciones a la vez yo creo que no tendríamos ningún problema de hecho creo que mañana mismo se habría resuelto todo por decirlo de una forma rápida ¿no? pero hay que hacerlo ¿vale? si no se hace no tiene sentido todo lo que podamos decir hoy Ferney Santi si puedes podrías conectarte con Marcus Lemonis el socio que sale en el canal de Story no sé si lo has visto pero podría ser la solución no sé no sé de quién me hablas Ferney si tú tienes el contacto de esta persona me puedes indicar donde encontrarlo pues encantado yo me mandas un ticket y lo hago ¿vale? yo por aquí por esta zona pues conozco algunas personas que se dedican al tema de la inversión privada y voy a hablar con ellos de hecho he hablado con algunos ¿vale? y voy a ver lo que podemos hacer por aquí si vosotros como afiliados también podéis hacerlo pues también ¿vale? o sea podríamos llegar a algún tipo de acuerdo si el propio afiliado encuentra un inversor pues que también el afiliado que lo haya encontrado tenga algún tipo de beneficio por traernos eso ¿no? entonces la cuestión aquí es un segundito voy a volver a echar un traído de agua bien la cuestión aquí es tener un negocio próspero la cuestión es que si entre todos nos ponemos podemos hacerlo esa es la cuestión ¿vale? y bueno si lo podemos hacer entre nosotros o la administración y vosotros mejor porque nosotros como digo no no se debe decir no puedo ¿vale? pero es muy difícil que una sola administración compuesta de 4 o 5 personas pueda levantar un negocio de 40.000 afiliados es muy difícil muy 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 difícil entonces como digo lo suyo es que se compaginen fuerzas bien vamos a continuar Joana Hernández buena tarde ¿te refieres a trabajar conjuntamente con empresas tipo MUDET o Wild Traffic o esa clase de empresas sí algo así sería Joana ¿vale? en principio hay varias Wild Traffic sería una de ellas yo conozco al dueño de Wild Traffic que es una persona con la que hemos trabajado en el pasado en otros negocios es una persona muy muy honesta también trabaja muy bien hace las cosas también por la vía legal y bueno por ejemplo Wild Traffic sería una plataforma pero realmente no nos podríamos centrar solo en una habría que centrarse en varias ¿vale? de hecho no voy a decir nombres esto es cuando vayamos a tocar este tema de trabajar en otras plataformas lo haremos de otra manera ¿vale? os voy a dar datos de una plataforma que actualmente está muy potente y a mí me alegra pero a la vez me enrabia o sea es un sentimiento doble me alegra porque me alegra de que otras personas prosperen si me diera rabia que otras personas prosperen estaría o sea no estaría bien mi cabeza ¿no? me alegra pero al mismo tiempo me apena me apena porque veo que negocios como ese tienen unas facturaciones brutales y son negocios que como antes o después van a acabar ¿no? simplemente por su dinámica de funcionamiento actualmente hay un negocio que como digo no voy a decir el nombre ya lo tocaremos en otro momento cuando trabajemos en este tema pero bueno no llega 28 días ¿vale? o sea no llega un mes han facturado dos millones y pico de dólares en menos de un mes dos millones y pico de dólares y aquí tenemos que pelearnos para facturar 180 euros al día que sería nuestro objetivo o sea fijaos la diferencia por eso me apena ¿vale? porque veo como negocios que sí muy bonito todo muy bonito tal rendimientos diarios toma porcentaje pero está claro y es evidente como sabemos por experiencia que los negocios que prometen rentabilidad diarias tienen fecha de caducidad eso lo sabemos todos no es algo nuevo que diga yo aquí ah mira lo que está diciendo este no eso lo sabemos todos cuántos hemos visto ¿no? en el paso de los años negocios de rentabilidad diaria en el momento en el que dejan de haber afiliados que pongan dinero para conseguir rentabilidad se acaba se acaba el negocio por eso ViewClick Cash aunque tenga un funcionamiento similar es diferente porque nosotros no buscamos rentabilidad diaria buscamos vender publicidad otra cosa que nos ha perjudicado mucho que eso sí que nos ha perjudicado es que muchas personas pues han vendido el negocio como si fuera de rentabilidad y eso pues nos ha perjudicado bastante pero nuestra plataforma nunca ha tenido ese fin el fin siempre ha sido el mismo vender publicidad y repartir comisiones en base a las ventas más publicidad vendida más comisiones menos publicidad vendida menos comisiones y por eso pues como digo me alegro de que hayan negocios que en un mes facturen dos millones pero me apena de que nosotros con una plataforma y encima con una web que valen 600 euros y nosotros con una web que vale 60.000 estemos así o sea es un poco me lo tomo con humor ¿vale? me lo tomo con humor porque las cosas si no las tomamos con humor pues nos perjudican emocionalmente hablando pero bueno esa sería la historia ¿no? a ver continuamos con Javi en el comentario disculpad pero tengo tengo la garganta un poquito un poquito seca en el comentario anterior si perdona se me ha metido otro mensaje me falla el teclado creo que te ha vuelto a pasar Javi porque si cojo este comentario y lo intento unir con el anterior no consigo entenderlo tampoco si puedes una cosa que hacía yo Javi cuando me fallaba me fallaba el teclado lo que hacía era escribir en un documento de texto o en un Word escribía el mensaje entero si me fallaba pues lo iba corrigiendo ahí en el Word y cuando lo tenía completo entonces con el ratón copiaba y pegaba de esa forma a mi me ha pasado se me fundieron un par de teclas y hasta que no cambié el teclado pues iba haciéndolo de esta manera te lo digo por si te puede ayudar a hacerlo así para que me pongas el mensaje completo continuamos con Ferney Santi ¿es posible que nos pagues a todos los saldos y a los que necesitamos pagos por ejemplo por Paypal u otra nos cobras una comisión mínima y comienzan nuevamente desde 0VCC? es que la gente está desanimada debido a la congelación entre otras cosas tú sabes a ver te comento Ferney voy a empezar por atrás de atrás hacia adelante ¿vale? yo entiendo el desánimo por los saldos congelados ¿vale? pero el desánimo es para todos pero no se puede uno quedar estancado viviendo ahí ¿vale? porque si nos quedamos estancados en el desánimo viviendo ahí ocurre lo que está ocurriendo ahora que no vamos a seguir hacia adelante y realmente pues no va a tener ningún sentido todo lo que hemos hecho este tiempo entonces pagar por un sitio o por otro no creo que sea el motivo ¿vale? no creo que incentive lo suficiente o desincentive en otros momentos hemos trabajado solamente con dos ClickPay que no lo conocía ni el Tato acaba de salir al mercado y aún así estábamos facturando cantidades infinitamente superiores a lo que estamos facturando ahora por eso entiendo que el motivo no es el procesador de pagos Paisa es un procesador conocido muy conocido que utiliza muchísima gente incluso ahora tiene su propia tarjeta no sé si lo sabéis pero Paisa acaba de sacar hace poquito una tarjeta propia de la carga del propio procesador y tienes el saldo del procesador en la tarjeta en segundos ¿no? entonces no creo que sea el caso el caso yo creo que es el desánimo por los saldos congelados lo puedo entender pero si nos quedamos ahí y no pasamos de ahí no hacemos nada o sea como administrador de la empresa yo he hecho todo lo que he podido o sea en ningún momento he ocultado la información y he dicho no esto no va he cerrado y me ido o sea podría haberlo hecho si lo hubiera hecho en aquel momento incluso me hubiera cerrado la plataforma y me hubiera quedado con pasta como hacen todos ah no esto tal esto cual hacienda pim pam bla bla tal tal pum cerramos ¿cuántos sobraron? 10.000 vale 10.000 venga otra cosa mariposa y no no hicimos eso expresemos lo que haya pasado pasemos una situación compleja tomamos una opción luego retomamos otra diferente y bueno con el fondo que teníamos pues estamos intentando salir hacia adelante en ningún momento nadie aquí se ha escondido ni ha hecho a correr ni ha cerrado de hecho ahora estamos hablando sobre este tema por todo esto por eso digo que sí hay desánimo pero el desánimo no se cura con desánimo el desánimo se cura con con alegría con esfuerzo si no somos capaces de entender esa situación y no hablo no hablo a título de las personas que estamos aquí hablo de la gran mayoría de personas que al parecer no lo entienden porque cuando una persona pierde coño si una persona tiene 100 euros congelados y se desinteresa por la plataforma pasa hasta el culo y encima nos critica se está echando tierra en su propio tejado que tiene 100 euros ahí cojones que tiene 100 euros ahí y estamos intentando levantar el vuelo para seguir trabajando y descongelar esos 100 euros suyos los 3 euros del otro los 2 euros de aquel o el medio euro no lo sé yo no entiendo no entiendo una persona en la vida que después de tener algún tipo de problema por el motivo que sea se rinda y deje todo lo que ha hecho y bueno yo hablo por mí no hablo por nadie más ni tampoco quiero hacer a nadie sentir mal yo hablo por mí coño hemos tenido un problema vamos a arreglarlo y vamos a continuar por el camino perdiendo un zapato bueno no pasa nada ya me compraré otro o ya lo recuperaré como pueda pero si no tenemos esa actitud de decir vale esto ha pasado vamos a asimilar que ha pasado esto y vamos a empezar a trabajar sabiendo que ha pasado esto y poniendo una solución si decidimos todo mirar hacia otro lado luego encima habrá alguno que me eche la culpa a mí en lugar de mirar su propio ombligo que también también hay mucha gente que hace eso pero bueno como digo yo puedo hacer cosas pero si somos un negocio de afiliados tenemos que trabajar todos si no si por un negocio que no es de afiliados pues pues bueno sería de otra manera a ver continuamos a ver a ver esto que se me ha movido los comentarios a ver Javi C me refería a la empresa de inversiones que comentaste hace tiempo que si la gente invierte VCC podría mejorar la facturación Liborsa Capital sí correcto de hecho tenemos algún inversor pero lo mismo muy poquito interés es una empresa diferente supongo que a lo mejor sea porque hemos sido nosotros quien hemos dicho eso a las personas y no se lo han tomado bien debido a las circunstancias pero si también se hubiera explotado un poquito más ese tema no tendríamos esta tesitura tampoco divorsa capital es una empresa no tiene nada que ver con nosotros una empresa de inversiones que trabaja el pelo que paga sus intereses desde hace 18 años a todos sus inversores manejan un volumen de negocio impresionante contratos antenotarios contratos privados hay inversiones de personas individuales de más de 4 millones de euros o sea que trabajan de forma muy buena y sin embargo cuando los pusimos sí que hubo interés pero muy poquito muy poquito interés y yo creo que a lo mejor por dos factores fundamentales primero porque son mercados financieros y la gente desconoce también hay mucha mucha mala fama sobre los mercados financieros y segundo porque a lo mejor lo comentamos en un momento que no era muy propicio porque como habíamos pasado por esa situación pues seguramente muchas personas no lo vieron como una opción o no lo sé cada uno tiene su punto de vista pero sí si hubiéramos puesto en práctica mucho más este tema también nos hubiera sido de gran ayuda Javi el tema de Liborsa bien continuamos con Fernay aquí te puedes contactar con Marcus agregas la triple V y el punto com al final y entras en la página Marcus Lemonis y lo contactas pero él habla inglés busca en Google para que obtengan más info sobre él y veas uno de los capítulos del programa El Socio que creo que puede servir VCC a ver voy a guardarme un momentito la información esta a ver si pudiéramos hacer algo con esto que no desconozco desconozco esto porque yo realmente no veo la no veo la tele vale hace ya tiempo bastante tiempo que dije se acabó siempre acaba viendo la tele y acaba de mala leche por eso por eso no sé de qué va esto Marcus Lemonis vale apuntado gracias por el dato Ferney porque puede ser puede ser no sé lo que es pero bueno puede ser una alternativa también para mirar bien vamos a continuar con Sergio hola Santi tratándose del corto plazo si buena parte de los afiliados aportamos un euro simplemente durante un pequeño periodo de tiempo o sea días estaría todo resuelto por supuesto de hecho te digo más Sergio si los 40.000 afiliados cada uno de ellos pusiera un euro una sola vez ya se habría resuelto el problema o sea fijaos si reducimos por eso perdonar por ser tan insistente y por ser tan tozudo con este tema pero es que es verdad con toda la gente que somos los afiliados que somos en VCC con un solo euro que pusiéramos solamente por voluntad yo que sé por decir algo para solventar y pasar este bache un euro cada uno y ya se arreglaría todo ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que si toda la carga de trabajo se divide entre 40.000 el problema es un euro o sea da esta risa ¿verdad? es un euro pero cuando no hay interés cuando pasamos hasta el culo cuando tal cuando hacemos todo lo contrario a hacer algo por la causa pues un euro de 40.000 son 40.000 euros que tiene que poner uno fijaos que problemón ¿no? para uno solo poner 40.000 euros por decirlo de alguna manera y por expresar de alguna forma hipotética ¿cómo se resuelve un problema mejor en equipo que en solitario? fijaos ¿no? y claro que sí Sergio con solo un euro cada uno de los afiliados un euro externo un euro por paisa o un euro por tarjeta de crédito o por aquí o por allá por donde sea un euro cada uno de los afiliados y ya no había problema se podrían descongelar todos los saldos y esto estaría súper recapitalizado y estaríamos aquí pero vamos como cohetes pero mira así son las cosas ¿no? por eso decía antes que me alegro por el de que estás facturando dos millones en menos de un mes pero al mismo tiempo me da pena ¿no? por decir joder ¿cómo está el mercado macho? te venden la moto por ahí y se tiran como locos y luego todo el mundo a quejarse de que aquello era un engañabobo lo saben antes de entrar que aún así entran lo único que entran primero ¿no? yo entro primero a ver si recupero lo mío y que se joda el último que ha entrado claro así así van así van los negocios a ver continuamos continuamos con Ferney no me refería a ningún procesador de pago Santi si es posible que nos pagues a todos los saldos y a los que necesitamos pagos por ejemplo por Paypal o otra nos cobras una comisión mínima y compensas nuevamente desde cero sus veces de saldos y a los que ahí se ha cortado se ha cortado pero aún así Ferney más o menos creo que te he captado indistintamente del medio de pago por el que se pague aunque se cobre una pequeña comisión si no se factura estamos en las mismas ¿vale? si ahora mismo decimos ¿vale? vamos a pagar a todo el mundo por otra pasarela vamos a descontar lo que nos cueste llevar el saldo de los afiliados de Paiza a otra pasarela vamos a descontar a la afiliada de una pequeña comisión y vamos a seguir para adelante estaríamos exactamente igual solo que tardaríamos un poquito más en llegar a la misma situación Ferney o sea el problema no es ese el problema es la facturación el problema es conseguir ingresos para poder al menos mantener la web y luego seguir trabajando para descongelar saldos que como digo son las dos principales cosas que hay que hacer primero mantener la web abierta y luego descongelar saldos en ese orden pero de esa forma como tú me comentas sería un poquito alargarlo tendríamos que sí o sí subir la facturación continuamos con Sergio y si me permites claro Sergio aquí estamos haciendo una reunión con la empresa o sea no permitido por supuesto siempre que tengamos educación y respeto permitido si me permites al menos es más con esas aportaciones estaríamos obteniendo comisiones aparte de haber saneado la empresa por supuesto por supuesto o sea si con solo un euro un día o sea un euro por afiliado una vez ya sería la bomba la bomba o sea que yo cuando tengo congelado 300 euros 100 20 50 pum de golpe descongelados ¿cuánto hay en saldo de compras? 15 20 22.000 euros pum de golpe descongelado imaginaos si una persona tiene ahora 100 200 lo que sea aunque tenga más de un euro en saldo congelado en el momento en que se lo descongela ya una compra 20.000 euros en compras pum otra vez vuelta a la normalidad pero así de golpe pum por eso digo que es realmente es tan sencillo pero al mismo tiempo tan difícil ¿no? Continuamos con Ferney en otras palabras me refiero a que si es posible pagues a todos cierras y comienzas desde 0VCC pero con los cambios correspondientes para que no ocurra algún otro problema a ver hacer eso Ferney en cierta medida sería a ver abrir VCC cerrándolo cerrar y volver a abrirlo no se puede hacer o sea lo que más o menos me estás comentando sería cerrar VCC y abrirlo otra vez llamándolo por ejemplo no lo sé ADS Click por decir algo y abrir la plataforma exactamente igual pero con otros logotipos con otra marca y con los cambios que hemos aplicado para que no pase eso contablemente con la facturación y con el funcionamiento que tenemos ahora ¿se podría hacer eso? se podría hacer pero desde mi punto de vista no creo que sea una opción ¿vale? porque sería dejar tirado un montón de gente que bueno realmente si somos 14 de 40.000 pues a lo mejor habría que planteárselo no lo sé o sea no lo sé yo mi intención la intención que yo tengo y que tengo desde el principio ha sido esa tirar para adelante para poder subsanar el error que se cometió con la contabilidad y seguir para adelante no hay otra y lo suyo era hacerlo con Google Eastcast ¿por qué? porque teníamos una marca teníamos una todo la empresa registrada lo teníamos todo todo hacerlo desde cero se podría hacer sí pero también implicaría una nueva empresa implicaría también nuevas cuentas implicaría otra vez tiempos de espera para que pasarelas cosas sitios nos abran o sea no lo sé serían muchas muchas cosas de todas formas si tú tienes ahí una alternativa o una propuesta sobre eso te comento lo mismo que al principio nos lo envíes por ticket y nos comentes con detalle qué propuesta sería y si es viable voy a dejar el chat ya cerrado que tengo aquí todavía bastantes comentarios que responder llevamos casi una horita bien vamos a continuar con Rafa yo estoy dispuesto a aportar 10 euros qué buena fe que tienes Rafa de verdad joder tío eres la hostia ojalá todo el mundo fuera que no me tomen a mal el resto de personas que estamos aquí que no digo que tal pero me refiero en general la mayor parte de personas que se han desinteresado por nosotros tuvieron un 10% de la bondad que tiene Rafa y pues mira pero gracias gracias Rafa pero te soy muy sincero yo prefiero que lo hagamos todos juntos en equipo a que solamente tú nos aportes 10 euros porque no tendría sentido aún así te lo agradezco te lo agradezco mucho ADS Network no se trata que solo cada quien meta un euro de su bolsillo sino que hagan una venta de un euro de publicidad eso es todo la gente no parece entender cómo funciona el sistema también también ADS es en lugar de poner un euro de su bolsillo hacer una venta de un euro o sea realmente podría ser otra fórmula pero eso 40.000 afiliados haciendo una venta de un euro un solo día y ya está pero sí como dices la gente no parece entender o no quiere entender o le da igual también no lo sé cada uno tendrá su motivo pero realmente si no están aquí y no hay interés pues el motivo no lo sé cuál es pero no hay interés simplemente Sergio es ridículo realmente a modo de donación señores y luego podríamos hasta seguir aportándolo para generar muchas comisiones o sea beneficios claro que es ridículo o sea es irrisorio o sea todo el mundo se gasta bueno todo el mundo muchísimas personas se gastan todos los días un euro en cosas que no tienen sentido una bolsa de patatas que luego tiran la mitad en un paquete de tabaco se gastan cinco en dos cafés o tres que vamos a gastar lo que quiera pero para verlo lo ínfimo irrisorio que sería ponerlo todo en la normalidad hacer una venta de un euro aportar un euro pero bueno ahí vamos Javi C el bitcoin ayudaría mucho a meter dinero en VCC porque te ofrece muchas facilidades y pocas tasas de comisiones a lo mejor se animaría más la gente a comprar publicidad interesante a ver voy a apuntarme esto del bitcoin también que sería una opción explotar de todas formas yo sigo comentando lo mismo el tiempo tiene 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 límite o sea quiero decir que para poder hacer todo esto que estamos haciendo tenemos tenemos un mes menos o sea menos un poquito más de un mes y claro si no tiene si no lo conseguimos antes de llegar a ese tiempo pues habría que tomar el plan B vale pero yo igualmente me estoy apuntando aquí las alternativas que estáis poniendo aquí que también tienen interés bien apoyo lo que dice Javi C gracias a Deseneguart por eso es la moneda del futuro ya obligatoriamente las empresas online deberían tener este servicio no vamos a abrir la web me sumo al uso del bitcoin si que parece que vale ok y por último tenemos a Rafa por mi parte estoy dispuesto a que descongeles todo el saldo que tengo disponible y con ese dinero comprar nuevos packs esa es la decisión en mi caso yo Rafa te lo digo en serio tienes un corazón de verdad que no sé cómo te cae en el pecho aparte que a Rafa lo conozco personalmente desde hace mucho tiempo también y es muy muy buena persona y como digo Rafa tu buena fe es enorme pero tenemos que hacerlo entre todos tú solo yo solo 14 personas que estamos aquí tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo entre más y si no y si vemos que la cosa sigue igual que no no prosperamos que no seguimos adelante pues antes de llegar a una situación en la que no haya posibilidad ni siquiera de pagar a los afiliados cortamos por lo sano pagamos a todo el mundo lo que hay y nos ponemos en el plan B igualmente la semana que viene como vamos a hacer la presentación de los tres bonos se mandará un email y se comentará algo al respecto sobre el tema aunque también si vamos a tener la misma fluencia que en la conferencia anterior que mandamos un email a 40.000 personas y solo 25 se presentaron en la conferencia pues a lo mejor ni hace falta pero bueno la semana que viene veremos el tema de los bonos y empezaremos a trabajar también o bueno más que a trabajar a planificar un poquito todo ¿vale? o sea sí trabajar más que planificar trabajar trabajar en el objetivo diario trabajar en la organización para desarrollar otros negocios y trabajar también en buscar inversores y al mismo tiempo los propios afiliados que puedan serlo desde la semana que viene ¿vale? entonces como digo se mandará un email para presentar los bonos y bueno hablaremos del tema y veremos veremos cómo de aquí hasta ahí cómo sigue la situación y bueno qué es lo que vamos haciendo entonces vamos a dejar la conferencia concluida por hoy ya llevamos la horita y bueno voy a cerrar el chat lo voy a volver a abrir ya simplemente para despedirnos hasta la semana que viene comentaros que si tenéis más aportaciones que hacéis tenéis el sistema de ticket abierto y bueno esperemos que salga sea como sea de la mejor forma posible sea de una forma sea de otra sea así sea esa pero hacia adelante y bueno pues a trabajar y a prosperar me despido hasta la semana que viene un saludo para todos y chao i eh i i i i i i